El flujo de vendedores ambulantes de descendencia haitiana es cada vez menor en la Duarte, luego de que concluyera el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros el pasado miércoles. Huiloy Bernard, quien sí se acogió al plan, dice que muchos de sus compatriotas se han visto obligados a volver a su país de origen. Los vendedores de la zona aseguran que desde el jueves el flujo de haitianos es menor. Otros manifestaron no han sentido la ausencia de los haitianos. No estaban en eso todavía. Aunque muchos extranjeros no se acogieron al plan, lo valoran como positivo. Es bueno el plan, porque uno vive en un país ajeno, obligado tiene que tener su papel. Los extranjeros que se inscribieron al Plan Nacional de Regularización y les falta algún documento, deben completarla en las oficinas a partir del lunes. Viviana Hinoa, Noticias 23. Cientos de hombres cumplen una jornada de 11 horas de trabajo cada día para agilizar la construcción de la extensión de la segunda línea del Metro de Santo Domingo. Al terminar la colocación de las vigas, la fase actual es la más compleja. Estamos en la fase más importante, que es lo que ustedes pueden ver aquí, el puente. Es un puente de características muy singular. Es una obra de alta ingeniería, de alta complejidad. Y estamos realmente poniendo toda la atención en lo que es su conformación de la plataforma de rodadura del tren. A más de un año de haberse iniciado la ambiciosa obra, los trabajos marchan a todo vapor. Todo depende del flujo de recursos, estar un flujo de recursos adecuado. El presidente está dando una demostración de voluntad política que quiere realmente cruzar el metro hacia la zona este y llevarlo al corazón, al megacentro. De continuar este ritmo, pudiera ser inaugurada a principios de 2016. Si la naturaleza nos ayuda, trabajar para antes de las elecciones, por lo menos ver si podemos mover el tren. La extensión de la segunda línea del metro de Santo Domingo se construye con una inversión de 285 millones de dólares. Nicole Sánchez, Noticias 23. El PLD al parecer salió de una disputa interna, pero ahora queda por liderar con otro conflicto que pone de manifiesto una vez más serias diferencias que involucra a un funcionario y legisladores. En el PLD están pasando cosas que nunca se habían visto. Reinaldo Pared Pérez, Charlie Mariotti han amenazado con someter al director de aduanas que los acusa de vender el proyecto de ley de aduanas a empresarios. Esto preocupa a altos dirigentes que entienden el caso debe llegar al comité político. Pues seguro que sí tendrá que llegar al comité político. Lo que sí el comité político tenemos que actuar inmediatamente los convoquen es para que lo que él ha dicho o los retira y reconoce que levantó una calumnia o sencillamente que se haga todas las investigaciones del lugar y que él pueda aprobar lo que está diciendo. Algunos atribuyen esa situación a la falta de autoridad en el PLD. Entiende la alta cúpula ha sido muy permisiva. No hay organismo disciplinario en el PLD. Eso desapareció. Nadie quiere afectar a nadie. Los congresistas siguen firmes en defender su honorabilidad. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera ningún militante o dirigente de la oposición en todas las funciones públicas que ha desempeñado se ha atrevido a lanzar una infamia como la de la especie. Porque es que yo no he cometido, en el ejercicio de esa función, no he cometido ningún acto que contravenga esos principios y esa conducta. Dijo que solo el presidente de la república podría subsanar las heridas. Reynaldo Pared Pérez aseguró llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar la transparencia ante el debate por la aprobación de la ley de aduanas. Buen Dijil Noticias, 23. Buen Dijil Noticias, 23.